Es sobradamente conocido que las tecnologías de la información y las comunicaciones están influyendo en todos los ámbitos de la vida, el ocio, las comunicaciones personales, el trabajo, etc. La tecnología educacional se ha aprovechado de muchas de estas tecnologías que en un principio no fueron creados para ella. Además, las tecnologías de la información y las comunicaciones han permitido que muchas ideas ya existentes en educación hayan podido hacerse realidad. Citando el informe Horizon 2017, podemos organizar las TIC según la siguiente clasificación. Tecnologías de consumo, como la robótica educativa, la tecnología corporal, como los relojes inteligentes, las pulseras tecnológicas, la ropa sensorizada, etc. Tecnologías de internet, como el internet de las cosas. Tecnologías del aprendizaje, como los laboratorios remotos, el M-Learning, el U-Learning, la ubicuidad, la conectividad y los sistemas de gestión de aprendizaje, los denominados en inglés Learning Management System. Tecnologías social media, como las redes sociales, tecnologías de visualización, como la realidad virtual, la impresión en 3D, tecnologías instrumentales, como la inteligencia artificial, las interfaces naturales, los big data. En fin, estas tecnologías digitales constituyen, citando a Manuel Area, profesor de la Universidad de la Laguna, una experiencia líquida, caracterizada por un conocimiento en permanente cambio, entre contraposición a un conocimiento de tipo sólido, caracterizado por un planteamiento de contenidos estables basados en un conocimiento establecido, estático, propio del siglo pasado. Sobre estas tecnologías versa el presente curso online. En el primer módulo se verán los fundamentos de los sistemas adaptativos y colaborativos, que es una experiencia de aprendizaje y diferentes formas o estilos de aprender. Asimismo, conoceremos las principales técnicas de adaptación de los sistemas inteligentes aplicados a la educación y las tendencias actuales tales como los tutores inteligentes, los sistemas recomendadores, la mayoría de datos educativos y la tecnología y las analíticas de aprendizaje. Finalmente, se verán diferentes técnicas para crear actividades colaborativas y algunos ejemplos son formas de aprendizaje que permiten diseñar y realizar el seguimiento de la colaboración y la adaptación del sistema según la respuesta del estudiante en tiempo real. En el segundo módulo vamos a dedicarnos a introducir los modelos más conocidos y utilizados en educación como son la inferencia valleseana y el razonamiento borroso o difuso. La inferencia valleseana que está basada en las probabilidades condicionales y el tema de valles que nos permiten inferir un conocimiento a partir de una evidencia, unos parámetros y un conocimiento a priori. El razonamiento difuso que nos permite generalizar la lógica de proposiciones cuando trabajamos con conjuntos difusos que son extensiones de los conjuntos clásicos o concisos, cuando la frontera de los conjuntos están definidos mediante funciones de pertenencia. Se ha tratado de dar las bases con cierto detalle de cómo funcionan los testes adaptativos informatizados y los tutoriales inteligentes mediante la utilización de los sistemas de razonamiento aproximado mencionados. Y ambos sistemas de razonamiento se han implementado en una aplicación denominada Siena. En el último módulo incluiremos unos vídeos introductorios a la web semántica y a sus posibilidades de aplicación al campo educativo. La web semántica suele definirse como una extensión de la web actual que dota de mayor significado al contenido en la que cualquier usuario en internet podrá encontrar respuestas a sus preguntas de forma más rápida y más sencilla gracias a una información mejor definida. Como veremos en este módulo se puede aprovechar esta mejor organización de la información en sistemas de orientación docente. Asimismo se muestra lo conveniente de su empleo con el procesamiento del lenguaje natural en áreas como la evaluación, el feedback semántico o en la mejora de los sistemas recomendadores de cursos o contenidos educativos. Abordaremos a continuación el futuro de la web semántica en el ámbito educativo y su impacto e integración con tecnologías como la minería de datos, el texto o el machine learning. Esta tecnología en unión de la web semántica nos permitirá mejorar la personalización, el seguimiento, la colaboración, la motivación o la mejor comprensión del proceso de aprendizaje. El curso incluye un conjunto de vídeo multimedia en cada uno de los módulos. Además estos se acompañan de ejercicios, encuestas y aclaraciones que permiten a los alumnos aprender los contenidos de forma autónoma. Esperamos que les guste el curso que hemos diseñado.